bueno pues la pieza de hoy es un poquito más complicada porque es cilíndrica entonces me interesaba hacerla esto yo os digo la semana que viene viene a empezar a mandar piezas y lo voy a tener que hacer todos ustedes pero lo más difícil de esta es medir saber la altura total vale entonces fijaros en el 3d y tenemos aquí las líneas ocultas un poco para que las veáis y sobre todo vamos a ir viendo las dos vistas que nos piden es alzado y planta entonces el alzado sería esta vista de aquí vale aquí donde se vería bien las diferentes líneas que hay que medir para la altura veis esta línea de aquí hay que medirla esta y esta porque de otra manera es muy complicado y luego toda esta línea que aunque aquí hay un trozo curvo vale ahora vamos un poco como me diríamos eso entonces dónde vamos a medir esas alturas entonces aquí no podemos medir la altura de este trozo de aquí lo tenemos que medir justo en la parte más baja esto viene y da la vuelta la parte más baja no es esta de aquí es la que está justo debajo del centro si lo miramos en el 2d este sería esta sería la parte más baja esto sería la altura lo que estoy marcando sería la altura del primer de la primera pieza aquí en 3d sería esta altura luego aquí habría que hacer una línea paralela para poder hacer ahora aquí esta línea que es la que nos va a dar la altura del segundo tramo que es este de aquí seguimos hacemos una línea paralela a esto que es yo recuerdo que sólo podemos hacer líneas que sean paralelas a los tres ejes principales vale aceptar al x y griega bueno el x y griega pueden estar donde cada uno quiere entonces seguimos una línea paralela y griega y ahora hacemos una línea paralela al z aquí es donde podremos medir la altura del tercer tramo que sería esta altura volviendo a hacer una paralela podemos medir la altura del siguiente tramo fijaros que coincide con el punto del eje este sería el último tramo que nos queda entonces esas son las cinco uno dos tres cuatro las cuatro medidas que hay que tomar para ver la altura total vale eso por un lado luego la anchura pues perdón la anchura sería esta de aquí en el alzado aquí lo tenéis entonces esto es difícil de medir porque no sabemos muy bien dónde acaba esto es complicado porque no sabemos exactamente hasta dónde llega la figura y no podemos decir que la medida es esto entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a bajar el eje lo vamos a bajar con regla lo voy a hacer bien con una regla vertical voy a bajar el eje y donde se corte con la línea que pase por aquí por la mitad que es la que pasa por el centro ahora lo hago bien ese punto va a ser la altura o sea tengo que hacer una paralela a esta línea que pase por la mitad donde se corte aquí podríamos también ver toda la altura de los tres cilindros o sea esta altura de aquí nos faltaría el trocito debajo nos faltaría este trocito de aquí vale entonces con esto que es lo que estaba diciendo el ancho esto es un cilindro que viene así entonces el ancho total acabaríamos por aquí que ocurre que yo ya sé cuál es el radio de esta circunferencia porque porque lo puedo medir aquí esto medido de aquí es el diámetro de la circunferencia entonces este número de aquí más el diámetro es el que me va a dar el ancho total de la pieza luego lo ponemos y y ya está porque la profundidad ya la hemos dicho sería esta esto sería la profundidad entonces vamos a poner a medirlo vamos a coger la regla yo ya lo tengo medido para no tardar tanto vale entonces voy a ir poniendo los números al principio lo vamos a medir tal cual aparecería con la regla si esto fuera un ejercicio de selectividad entonces vamos a ir midiendo tengo la profundidad por ejemplo la profundidad mide 34 luego ponemos lo que mide aquí al cal hay que dibujarlo luego aquí esto de aquí es 13 y como 34 es el diámetro de la circunferencia ya sabemos que el radio va a ser 17 o sea esto de aquí es 17 el radio de estas circunferentes el total 34 34 más 13 pues son 47 luego el ancho total de la figura es de 47 vale y ahora nos queda la altura la altura la vamos a hacer por los trozos que hemos dicho y así aunque aquí lo podíamos tomar directo más sumándolo luego esto entonces por un lado tenemos esta altura de aquí que la vamos a dividir en dos partes hasta que llega al centro de la circunferencia y luego el radio de la circunferencia grande y así porque el sol lo vamos a necesitar hasta el centro sería 26 y el radio de la circunferencia grande es 17 ya de paso os recuerdo que para medir el radio de la circunferencia solo lo podemos hacer en las líneas que sean paralelas a los ejes como he dicho aquí antes entonces puedo medirlo con esta línea o en esta voy a medir el radio aquí de la pequeña la pequeña tiene de radio 9 vale entonces ya tenemos la altura de este trozo ahora la altura esta de aquí mide 26 luego tenemos otra altura que mide 17 y la última altura es de 9 vale eso hace un total desde aquí hasta este punto hace una altura total de 94 pues esas son las medidas más importantes sobre todo 34 47 y 94 eso es lo primero que tenemos que hacer entonces ahora nos vamos al enunciado y nos dicen acordaros esto es una perspectiva isométrica luego tiene un coeficiente de reducción de 0,816 que luego se lo tenemos que quitar nos la dan a la escala tal y nos la piden a la escala tal entonces para dibujar acordaros tenemos que quitarle el coeficiente de reducción dividiéndose luego hay que darle la vuelta a la escala a la que nos la dan y a la escala a la que nos la piden la tenemos que dejar igual o sea esto sería ZW entonces este número sería 0,816 por 1 partido por 1 por 4 entre 5 pues ese número creo que sale muy parecido a 1 pero si sale 0,98 en este caso como los números apenas van a cambiar lo vamos a dejar en 1 eso quiere decir que lo que mida aquí es lo que vamos a dibujar no va a cambiar y luego para agotar aquí si vamos a hacer algo aquí ya acordaros que no había que meter esto de aquí entonces sería 0,816 y le damos la vuelta a la escala o sea que se queda 1 con 1 porque ahí es 1 y aquí es 1 entonces 0,1 entre 0,816 es 1,22 5,4,9 bla 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 este es el número por el que hay que multiplicar lo que nos mide y lo que nos vamos a dibujar para poder acotarlo entonces voy a ir poniendo ya esos números para tenerlos hechos vale entonces este 17 pasa a ser 21 el 26 bueno algunos que no tengo hechos pero ahora este sí 26 pasa a 32 17 pasa a 22 el 9 pasa a 10 bueno hay algunas medidas que me faltan que no que no habíamos medido que son los radios los radios de la circunferencia se tienen que medir desde el eje hasta un punto de la circunferencia entonces este sí lo teníamos que era 17 este de aquí mide 13 el radio de esta es de 7 y el radio de la última circunferencia es de 4 ya sabéis esto es como un esquema veis que lo estoy haciendo muy guarro pero es que no hay manera lo normal es que lo vayáis midiendo y lo vayáis dibujando entonces vamos a ver eh el ancho este de aquí que no lo habíamos medido y la altura de este trozo ambos son de 7 bueno pues en un principio eso sería todo entonces como siempre vamos a hacer un planteamiento yo tengo una pieza que tiene que medir 94 de alto 47 de ancho luego voy a dejar un hueco de 30 y luego voy a poner la planta que mide 47 de ancho y de profundidad 34 entonces el total aquí el total es 158 vale y ahora ¿con qué espacio cuenta? acordaros que vamos a empezar a medir desde la línea de puntos bueno voy a medir primero ¿cuánto hay de ancho? de ancho hay 13,8 138 138 es el ancho del folio entonces si a mí me mide 47 si a 47 si a 138 le quito 47 lo que me dé es lo divido entre 2 y me da los huecos pues los X los huecos van a ser de 45 y medio eso quiere decir que yo sé que tengo que dejar aquí un truco de 45 más o menos en esa línea a 45 del borde voy a hacer una línea vertical ahí es donde voy a empezar a dibujar y también va a servir para medir con qué espacio cuento desde esta línea de puntos miro en vertical esto más o menos tengo 15 hasta aquí recordaros que es que en el iPad me cae a la mitad y ahora voy a ver cuánto queda hasta el final aquí tengo 81 250 aquí aún no tengo 231 en total de alto voy a hacer en este lado a 231 le tengo que quitar 158 y lo divido entre 2 36 y medio o sea que desde la parte inferior a 36 voy a hacer una línea y a partir de aquí vamos a dibujar la planta la planta que hemos dicho que mide 47 de ancho que ya lo podemos hacer la profundidad de la planta es 34 entonces en la vertical vamos a medir 34 queda muy pequeñito cogemos hacemos el cuadrado rectángulo donde vamos a meter la planta continúa esta línea porque el alzado tiene que tener el mismo ancho que la planta que esto luego hay veces que aquí hacéis un río luego entre la planta y el alzado como siempre vamos a dejar 30 pues hago una marca 30 con 30 nos garantizamos que algunas cotas nos queden y ahí es donde vamos a empezar a dibujar la planta el alzado perdón y ahora el alzado viene el alzado es un total de 94 pues esto aunque no tampoco tengo que ser muy exhaustivo lo puedo dejar ya hecho y arriba me tendría que quedar un hueco de unos 36 perfecto ¿qué he conseguido? pues que me quede cuadrado que el dibujo está perfectamente encajado en su hueco en el hueco que teníamos disponible esto lo podéis haber hecho de cualquier manera pero a lo mejor el dibujo se os mete en el enunciado ¿vale? entonces vámonos al 3D vamos a ver la planta la planta es sale en unos círculos entonces lo importante es como yo sé que el radio de esta circunferencia ya lo tengo que es 34 perdón eso sería el diámetro el centro lo tendría que calcular en vez de midiendo lo deberíais hacer con mediatrices bueno no no lo vamos a hacer con mediatrices pero hay que tener cuidado para que nos salga perfecto esto es vamos a ver si no me he equivocado 42 perdón 34 ahora está bien la mitad de 34 pues 17 en 17 y aquí como no tengáis precisión no os va a dar bien 17 trazo una línea horizontal y ahí vuelvo a medir 17 vale y aquí es donde espérate que creo que no lo he hecho bien vale y aquí es donde la vamos a coger y hacemos el centro de la circunferencia con cuidado la circunferencia tiene que pasar por arriba por abajo veis que a mí pues tengo que mover un poco el círculo vale hasta que yo más o menos digo que lo tengo bien vale antes de dibujar la circunferencia acordaros de tangencia vamos a dibujar todos los puntos por donde tenga que pasar entonces la circunferencia tiene que pasar por ahí por aquí y por un punto de ahí que no sé muy bien cuál es entonces ahora cojo pincho me aseguro que pase por 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 los tres puntos y trazo la circunferencia vale eso sería la primera circunferencia la segunda circunferencia tiene de radio 13 pues cojo pongo el folio a escala radio 13 y voy a aprovechar para hacerlas todas la siguiente tiene de radio 7 pues lo marco y lo hago estos círculos van a costar y la última tiene de radio 4 entonces una vez tenéis todos los varios puestos vais al centro tenéis que tener cuidado estas circunferencias tienen que salir concéntricas que se note que la distancia entre las dos siempre es la misma hacemos la segunda en realidad en vez de 4 es 3 y medio pero bueno ya os digo que hay que redondear no podemos tener tanta precisión pues ahí tenéis las cuatro circunferencias que serían las cuatro circunferencias aquí en tres dimensiones ¿qué nos quedaría? bueno estas líneas habría que borrarlas porque no existen y luego de esta parte de aquí solo se verían líneas discontinuas se verían las líneas discontinuas de este cilindro de este hueco cilíndrico que serían las dos líneas aquí como veis ahí en el 3D y luego la línea discontinua de esta esquina entonces este ancho es 7 cogemos me ha llegado sin batería medimos 7 y hacemos una línea vertical esta línea es discontinua acordaros que tenéis que hacerla continua discontinua así empiezo siempre en rayitas no empieza en hueco y lo mismo acaba en hueco y por otro lado nos faltan las dos líneas discontinuas entonces empezarían a partir de la línea del medio esto es fino porque esta no existe y es 9 a cada lado entonces medimos desde la línea del medio 9 para arriba y 9 para abajo no coincide con ninguna de estas circunferencias ¿vale? porque de estas no hay ninguna con radio 9 y habría dos líneas discontinuas voy a repasar la solución importante que tengáis ese punto marcado punto de tangencia acordaros hasta ahí llega ¿qué nos faltaría para hacer aquí? ejes esta figura tiene un montón de ejes es simétrica luego hay un eje de simetría aquí hay otro eje en la circunferencia entonces voy a marcarlos yo los voy a marcar con otro color y acordaros los ejes siempre empiezan en raya punto raya punto es así cuando llegan al centro acordaros que tienen que estar en raya y cuando terminen la línea se prolonga un poquito pero no sigáis lo mismo en vertical raya punto en el centro tiene que haber raya y así se acaba pues ya teníamos solucionada la planta ¿vale? la planta es lo más sencilla ahora hacemos el alzado bueno pues seguimos seguimos ahora con el alzado tenemos aquí el hueco preparado para para él vamos a utilizar mucho las líneas de la planta ¿vale? entonces en el 3D vemos que el alzado bueno lo más importante ya lo tenemos casi todo dibujado hay muy pocas líneas discontinuas y habrá algún eje que tendremos que dibujar entonces lo importante es que vamos a partir de la planta y esas son las líneas que nos vamos a ir llevando hacia el alzado entonces lo primero lo primero esta línea de aquí me la llevo que es esta parte de aquí ¿vale? voy a coger la altura de este trozo que es bueno 17 sería el primer trozo y luego sería 26 pues lo voy a coger eso no lo teníamos empiezo cogiendo 17 y luego cojo es mejor en vez de ir sumando trozos sumar el total el uno es 17 el otro total 43 vale no estoy apretando porque son líneas auxiliares todavía no sé muy bien que es continuo o discontinuo aquí hacia abajo voy a hacer 7 y voy a marcar a partir de aquí las tres alturas 26, 17 y 9 voy a marcar la altura de los cilindros y ahora me voy a llevar desde la planta esto es importante para arriba entonces el primer punto que me voy a llevar va a ser este luego estos dos luego estos dos y luego esos dos ¿vale? esos son los puntos que hay que subir nos quedarían aquí dos líneas discontinuas que son estas del hueco este cilíndrico que están a la misma distancia de aquí que quiero recordar yo que eran 9 era 9 hacia arriba y 9 hacia abajo pues ya está me voy a poner a repasarlo fuerte y luego haremos los ejes por aquí por aquí hay una línea un poco complicada que es esta que llega hasta la mitad hasta el eje hasta aquí y luego desaparece y por último los ejes que acordaros que empiezan en raya y acaban en raya raya punto aquí no no cabe raya punto raya pues con esto hemos terminado alzada de la planta ahora solo me queda borrar pues lo que nos queda es acotar vamos a hacer primero un planteamiento de como lo vamos a hacer entonces en cuanto vamos a empezar por la profundidad la profundidad la podemos acotar aquí con esta medida estaríamos dando también el diámetro de esta circunferencia así que no habría falta hacerlo también podríamos acotar aquí el diámetro de esta circunferencia una cosa que no he comentado pero cuando una pieza simétrica como esta no conviene poner cotas de esta manera por ejemplo acotar aquí esta distancia y aquí esta ¿vale? porque el acotado ya deja de ser simétrico entonces tenemos que intentar que el acotado siga cumpliendo la simetría entonces yo creo que aquí sería interesante acotar el radio o el diámetro de esa circunferencia ya que no la estamos viendo nunca alzada porque no nos han pedido el perfil y luego a continuación en una siguiente línea acotar el ancho total luego aquí podríamos acotar la grande ya la tenemos acotada luego nos la hemos quitado esta línea no coincide con ninguna así que no hemos ahorrado cuando las circunferencias están en planta podemos llegar a poner hasta dos dos acotados lo que pasa es que yo aquí lo veo un poco complicado de meter flechas y números no caben podríamos hacer esto podríamos acotar aquí con la flecha al contrario el diámetro de esta circunferencia poniendo el número aquí fuera pero mejor lo vamos a dejar porque también podemos acotar arriba y aquí en el lado derecho entonces nos quedan acotar tres circunferencias esas tres circunferencias tanto en ancho como en profundidad porque es lo mismo las podríamos acotar aquí que serían el hueco bueno lo podemos hacer aquí arriba ponemos el hueco yo te digo aquí tampoco no se suele acotar esto sino que lo que se suele acotar es el diámetro para que se entienda lo que es entonces aquí podríamos acotar el hueco pequeño luego el siguiente a siete milímetros y el siguiente a otros siete ¿vale? habría que indicar el símbolo del diámetro que es un símbolo así para que quede constante que eso en planta es una circunferencia con eso tendríamos acotado todas las profundidades casi todos los anchos porque de ancho lo que nos quedaría sería acotar lo podemos hacer aquí esta distancia y luego con que acotáramos la distancia que hay de aquí al eje pues ya podemos llegar a deducir esta distancia de aquí porque con el radio que lo sabemos que es la mitad de esto entonces hay medidas que aquí hemos usado que luego no tenemos por qué acotar pues con esas dos y todas las tres que hemos puesto arriba esta de aquí no la estamos acotando porque lo hemos acotado aquí abajo tendríamos casi todo ¿qué nos faltaría? acotar las alturas entonces aquí podríamos acotar la distancia hasta el eje luego podríamos continuar acotando la distancia hasta aquí o mejor y así nos repetimos cota podemos poner aquí una cota nueva que sería la de la altura esta luego acotaríamos las tres alturas que hemos puesto y lo vamos a acotar todo en la misma línea ¿vale? eso también viene en una de las diapositivas que os he dejado explicándolo ¿vale? ahí acotaríamos todas las alturas y yo creo que no se me olvida ninguna ¿vale? ya os digo esta al final no la vamos a acotar aquí ahora creo que son todas las mismas copas vale pues tengo que borrarlo todo porque lo he puesto en la misma capa y no lo quiero dejar así yo me acuerdo entonces vamos a empezar a acotar el primero vamos a acotar aquí estas dos cotas y acordaros siempre las cotas se ponen a una distancia de 7 milímetros como vamos a poner dos voy a hacer dos marcas una a 7 y otra a 14 la primera y vamos a acotar ¿vale? hay que tener muy en cuenta que los números que hay que poner son los que están en rojo que son los que se corresponden con el acotado no por lo que mide esto mide 34 pero en la realidad mide 42 porque lo estamos dibujando un poco más pequeño aquí casi que parece que no caben las flechas pero sí caben y aquí vamos a poner tres líneas de cota 7, 14 y aquí vamos a poner os recuerdo que las líneas de referencia son más finas que las líneas de solución sin embargo las líneas de cota sí se prisa las líneas de cota nosotros tenemos nosotros tenemos aquí acotado lo que sería el diámetro el radio pero nosotros tenemos que poner aquí el diámetro fijaros también que se ponen de menor a mayor eso es algo que no había dicho me quedan las alturas que las voy a acotar que las voy a acotar solo en una línea a 7 milímetros así y el diámetro no el diámetro no no Acordaros que las líneas de referencia Sí se pueden cruzar unas con otras Pero no la línea de cotas con otra línea de cotas Y aquí estoy borrando Que me he pasado mucho con la línea de referencia Solo se debe prolongar un par de milímetros más o menos Y ahora voy a hacer las flechas Por ejemplo aquí que parece que no cabe También se puede hacer esto No ponerla Y esta flecha y esta flecha nos están indicando este sentido Luego no habría que poner la raya Pero solo se hace cuando el espacio es muy pequeño Y ahora cojo las medidas Que las tengo aquí apuntadas Aquí tenía apuntada 32 Pero le tengo que quitar 9 Pues yo creo que ya lo tengo No sé si me faltaría alguna cosa Pero ahora mismo no caigo Vale, así que voy a hacer solucionada Acordaros de que me la le dije entregar En el momento en el que os lo pida En la model Ahí lo buscáis Amén